15B20365, estamos hablando de Honda Fit, modo 2008, color blanco. Esta me va a presentar a esa parte delantera. Dañando cofre, marco radiador, faro izquierdo, fascia, alma, radiador, radiadores con daño. Cuenta con batería, aparentemente sin daño en soportes, marco radiador como mencionamos presenta daño, perdón, sí, marco radiador y faro, faro derecho presenta daño en patas. No acabo en nivel de aceite. Aparentemente daño en suspensión, daño en llanta, esa cadera con daño, costado no presenta daño en puerta, puerta izquierda sin daño. Puerta trasera, también aparentemente sin daño. Lienzo, se presenta daño en lienzo. Se presenta daño en calavera, igual que fascia con daño. Puerta, refuelga, aparentemente sin daño. Calavera derecha, no presenta daño. Calavera derecha, no presenta daño. Lienzo. Puertas, aparentemente sin daños. Calavera derecha, no presenta daño en volante, ni en tablero. Asiéntos en telos, en buenas condiciones. Asiéntos traseros. Buenas condiciones. Pienes de aluminio con media vida aproximadamente en llantas, media vida a tres cuartos, que sería todo.